Música Señor alcalde municipal, don Doqueo Mokashi, su corporación, señor Benvenido, porque Benvenido, la ciudad es el sitio, el centro de su casa. Señores, Nana y Tata, Prishtani, Alaboni, Amperishko presente, ojo un buen número, un cacete. Que yo creo que, Amperishko, un beso de la puerta, que yo creo que no hay que ir a la ciudad. Si no hay que buscar, no hay que ir a la ciudad, pues no hay espacio. Que yo creo que no hay que ir a la ciudad. Ajo pues, Que yo creo que no hay que ir a la ciudad, que yo creo que no hay que ir a la ciudad, sino que hay que ir a la ciudad. Lo poco que hay que hacer, es que hay que hacer todo el corazón. Mateo es el alcalde municipal que dejó a Shukum a apoyar en una y en otra forma. Pues... Los nuestros tienen que hacer las personas. Los uno tiene que hacer las personas, los señores, Y que hacer las personas que tienen un proyecto. Sin embargo, los mis problemas están cambiando de la vida. Laños de los niños, cuando llegaron a ellos, no es que porque la voz se calla, sino que el problema se va a hacer y la comunidad con buena parte se pueden autorizar y pues se acercan tiktungus, también pues de repente hay una reparación, muchos también, vecinos después señores el sector sabanal de Don Atanasio en la finca Palo Blanco en este proyecto señores el comité Don Josué Cancache junto al grupo de vecinos Mateos Chiquet de vecinos lejos como un siervo de lombro y el cocodrilo se descartó después señores de aquí de segundo nivel de Chivunca Aula la estapa y la pescuenta y el cazó a poco al río en camino de la ciudad y el cazó a poco al río y el cazó a poco al río y el cazó a poco al río y el cazó a poco al río